La alegría La alegría Que una madre siempre da Porque no tengo apellido Me señalan con herdeo Mi delito solo ha sido Perse Eso El inclusero Era un copito de nieve Lo que del cielo caía Soñé que una madre buena Y en sus brazos me dormía Pero cuando desperté Y un rosario florecía Y una monjita ponía Su crucifío en mi sien Yo No he tenido La culpa De venir al mundo así Ni culpo a nadie de nada Con mi suerte soy feliz Monjita de toca blanca Que ampara Y todos los males Soy el pan de cada día Para Los Niños y Madres Pero cuando desperté Y un rosario florecía Y una monjita ponía Su crucifío en mi sien Pero rico por Dios era Con la suerte o la desgracia Seré siempre Siempre El Inclusero